Mimi Alvarado fue la primera nominada al hotel de los famosos dos. Mimi Alvarado, la esposa del El Quirri, primo de Marcelo Tineggi, fue la primera nominada de la competencia. La primera nominada expresó, me siento muy bien, esto no me afecta para nada. La influencer vivió un tenso cruce con Rocío Marengo. La chilena le adelantó que debería cambiar su actitud y comportamiento para poder superar la semana en el reality. Mimi vino cargada, eso no le beneficiará en nada, aseguró. La influencer vivió un tenso cruce con Rocío Marengo. La chilena le adelantó que debería cambiar su actitud y comportamiento para poder superar la semana en el reality. Mimi vino cargada, eso no le beneficiará en nada, aseguró. Yo me la veía venir. Esa es la verdad. No me parece que te estás abriendo, estás a la defensiva. Tienes ganas de pelearnos, de pincharnos, comenzó Rocío frente a Mimi. Quien se metió fue Marian Farhad y agregó, capaz si te mostraras tal cual sos. Si hay algo que te molesta, acá no hay ningún santo. Para mí no es una explicación coherente. Es una estupidez. Arma tu estrategia. Está bien. Pero con la verdad, no mientas. No me gusta. Y ahí sí me enojo y vas a conocer a la verdadera Mimi, concluyó Alvarado.